Matinal 12 de abril, ser rica de verdad. Mi sueño es tener mucho dinero para vivir tranquilo, como los pobres. Fernando Sabater Comprobar tu riqueza es de lo más sencillo. Solo tienes que ir a una página web como www.globalreachlist.com e introducir tu salario anual. En cuestión de segundos, sabrás cuál es tu nivel económico en comparación con el resto de los habitantes del mundo. ¿Cuánto ganas por hora en contraste con el salario, por ejemplo, de un médico en Zimbabue? ¿Cuántos años les llevarías a algunos africanos conseguir el salario que tú ganas en uno? Y otros datos que te abren los ojos a tu propia realidad financiera. En cuestión de segundos, te sientes rica. Por el simple hecho de saber que hay millones de personas mucho más pobres que tú. Y también, en cuestión de segundos, se te abren los ojos a tu propia realidad espiritual. Cuando esa misma página web te ofrece la posibilidad de donar lo que ganas en una hora para alguna obra benéfica. Una comprueba así que la riqueza de espíritu no va de la mano con la riqueza de este mundo. Por cierto, ¿sabías que si tu salario es de 1200 dólares al año, estás entre los 52% de la población más rica del mundo por nivel de ingresos? ¿A qué da mucho que pensar? Ciertamente, a mí me ha llevado a la conclusión de que se da una gran paradoja con esto de las riquezas. Aunque ser rica por nivel de ingresos puede ser algo objetivo basado en parámetros que todos podemos medir. La riqueza de espíritu y el nivel de felicidad en la vida son totalmente relativos. ¿Sabías que Jesús habló más del dinero que de temas como, por ejemplo, el cielo o el infierno? Interesante. Él comprendía la naturaleza humana. Sabía que pensamos mucho en cómo hacer dinero, cómo ahorrar, invertir o gastar. Y tenía mucho que decirnos al respecto. Lo primero fue hacernos entender que somos mayordomos de las bendiciones que Dios nos concede. Que Él es el dueño de todo y que en su generosidad nos permite disfrutarlo. Pero hay dos filosofías para disfrutarlo. El amor al dinero es raíz de toda clase de males. Y hay quienes por codicia se han desviado de la fe y se han causado terribles sufrimientos. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Esto es nuestro matinal del 12 de abril. Esperando que te ayude a ti como nos está ayudando a nosotros. Bonito y bendecido día para ti. Y gracias por hacer de Sistema de Cambio parte de tu crecimiento.